Amigos, como siempre, los saludo con mucho gusto, Eric Monroy para 12 News Deportes. Vaya partido el que tuvimos hoy aquí en el State Farm Stadium entre los 49ers de San Francisco y los Cardenales de Arizona. Un partido que prometía sacar chispas y así lo fue por ser un rival de división. Antes del encontronazo a las afueras del estadio no podía faltar la riquísima y famosa carne asada en donde se reunieron amigos, donde se reunieron familias enteras para disfrutar previo a este partido. Ya dentro, partido que arrancó cerca de la una de la tarde con 10 minutos. Arizona empezó muy bien, empezó a dominar, bajaron un poco la intensidad, pero luego pudieron componer el camino. Cerca del final del partido, Kylie Monroy se conectó con Andre Hopkins para terminar el partido con marcador de 17 a 10. Con esto, Arizona se coloca con 5 ganados y 0 perdidos, una marca que no lograban desde 1974 cuando jugaban allá en San Luis. Próximo partido, Arizona jugando de visita en contra de los cafés de Cleveland y posteriormente aquí en casa, dos encuentros, uno contra Tejanos y posteriormente jueves por la noche en contra de los empacadores de Green Bay. Así es que mucha suerte para Arizona, estaremos muy al pendiente de los pájaros rojos. Pues antes de despedirme, les recuerdo nuestra página en Facebook, 12 News en Español, y nuestra página en Internet, 12news.com, diagonal, Español. Información de la comunidad, información de los deportes y mucho, pero mucho más. Que tenga un excelente inicio de semana y nos reencontramos aquí la próxima en 12 News Deportes.